En el día de ayer, en horas de la tarde, se recibió en el Honorable Consejo Deliberante de Maipú a los representantes a nivel nacional y seccionar Mar de Plata, seccionar Maipú, del gremio de la Fraternidad, que es el gremio que nuclea a los conductores y a los ayudantes de conductores del forrocarril. Y bueno, ellos vinieron y planteaban la inquietud respecto a la suspensión de los servicios de trenes de pasajeros que tomó la medida la Gobernación Provincial, que canceló todos los servicios aduciendo informes de la CNRT y por temas de seguridad. Bueno, se fue atendido por todos los bloques del cuerpo. Nuestra única inquietud, más allá de que no transfundir en un tipo de connotación política ni nada por el estilo, fuimos escuchados que nosotros lo que queremos es trabajar nada más. El ferroviario pretende trabajar y la única manera de trabajar el ferroviario es que los trenes circulen. Bueno, nosotros específicamente en Maipú perdimos el tren a Tandil, perdimos el tren a Quequén, perdimos el tren a Piñamar, Madariaga, el cual prestábamos un servicio solidario a todos los trabajadores, sobre todo a la docencia que llevábamos a Santo Domingo. Y bueno, seguimos perdiendo, seguimos perdiendo y hoy en día hemos perdido la circulación del tren a Mar del Plata. El principal punto que todos reflejan, que sí que estoy seguro que en diciembre va a estar corriendo algún tren a Mar del Plata, pero la preocupación tanto del señor jefe de estación Maipú, mi superior y amigo, como la mía, es que si el día de mañana corren los trenes, paren en nuestra localidad para poder usar el mismo nosotros, porque nosotros hemos perdido chicos que pueden ir a estudiar, hoy sabemos que el micro, las sumas del micro son muy elevadas para los trabajadores, para quienes perciben más grosalarios, y bueno, y chicos estudiantes que tenemos en Mar del Plata, y bueno, que podían ir a Dolores, bueno, hoy no tenemos absolutamente nada. Bueno, la suerte de que desde el Ejecutivo y local hay algunos chicos que están becados y que los llevan a través de combi a estudiar esto y lo otro, pero no alcanza la totalidad. Y si bien el tren de pasajeros es un servicio económicamente deficitario, cumple un gran rol social, que es comunicar, y en tanto en lo social como en lo cultural, y que todos los pueblos que acá lindan a la vela la vía, existen por la circulación del tren, no existen de otra forma, y que los pueblos donde ha circulado, ha dejado de circular el tren, han caído totalmente en el ocaso, incluso han terminado en pueblos fantasmas. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos hicimos eco, y hoy ya estamos presentando en el orden del día, que se va a tratar en la sección del lunes venidero, donde solicitamos, disponemos las razones, y obviamente están en riesgo las fuentes laborales, que replicando serían miles, teniendo en cuenta las familias que también se verían afectadas, y exponiendo el problema, y solicitándole a los distintos consejos deliberantes que se adhieran a la medida del proyecto, y a su vez mandando copia a ambas cámaras, tanto provinciales como nacionales, y a los poder ejecutivo, tanto provincial como nacional.